¿Cómo están amigos del balón? Hoy vengo a retar a Jorge Díaz de León, el portero de los Gallos Blancos. Vamos a ver si es cierto que es bueno en el boliche. ¿Cómo ves? ¿Te anima? Claro que sí. Ojo que soy un semiprofesional. Ah, no, pues yo soy súper profesional en el boliche, ya lo van a ver. Bueno, Jorge, platícanos ya. Te sacamos un poquito de esa rutina, del fútbol, de los entrenamientos. Entonces, vamos a jugar boliche. ¿Qué tal eres para otros deportes? Bueno, en el boliche me considero regular. Soy del promedio, yo creo. Saco los 100 básicos puntos ya con eso. ¿Cuándo dijiste, el fútbol va a ser mi profesión? De niño. La verdad, mi papá siempre ha sido futbolero y jugaba en los equipos de San Luis, del barrio y todo eso. Entonces, siempre me llevó a verlo. Entonces, ahí fue donde creció mi amor por el deporte. Siempre hay apoyo de los dos aficionados y también he visto que de las aficionadas también, por ahí el galán del equipo. ¿Qué tal te ha ido con ella? Es un tema... No, no, bien. La verdad, las muestras de cariño, tanto de hombres y de mujeres, muy bien. La afición queretana es, sin duda, la más grande de México. Lo demostró el fin de semana. Estoy muy contento por eso. Pero también... Un poco nervioso. ¿Qué sientes cuando estás ahí en la cancha, el arco? Muchos lo vemos como algo enorme. Un portero, ¿cómo lo percibes? Fíjate que como te acostumbras, te acostumbras a las dimensiones del arco. Obviamente es complicado, pero yo ya le tengo la medida. No, no, que al final un buen disparo, angulado, perdón, es imposible sacarlo. Para terminar, te hemos visto con gallos desde el ascenso, has estado aquí, has esperado y hasta ahorita llegó tu momento. ¿Qué representa eso para ti? No, pues sí, tú lo dices, es algo que he esperado durante mucho tiempo. Tengo algo en la institución, entonces siento los colores. La verdad yo me considero gallo blanco de corazón, más por ahora que se me da la oportunidad de defender el marco. Entonces estoy muy contento de estar en la ciudad y de representar estos colores. Muchas gracias, ahora sí, a jugar, a ver qué tal. A ver, a ver qué tal nos va. Saludos. Es una trampa. La verdad, gracias por la invitación. Me la pasé muy bien, un rato muy agradable. Espero que en casa también lo disfruten. Sí, me terminó enseñando, pero pues como dice, la verdad, soy muy mala para aprender, por eso siempre he dicho, me dediqué a cubrir deportes, porque eso de practicarlos no se me da mucho, ¿verdad? No, bien, la verdad, bien, 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 pero se enfrentó a alguien que sabe mucho. Ni modo, la verdad, sí, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, nos da mucho gusto y nos da mucho gusto también que estés en Gallos, que sigas siendo una persona tan carismática, que sigas siempre así, en verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale, por la invitación y a todos al estudio, muchas gracias. Regresamos al estudio.